a los sumilleres que estamos formando y que se están formando. Y luego, pues, la feria es nuestra bandera que empezamos a hacer y que lo que vamos a seguir intentando es darle ese toque que, por un lado, como comentaba antes por Nacho Paradinas, es algo que en la feria se da mucho hincapié para el tema profesional. Hoy estaba hablando también en la radio cuando veníamos de Fitur, que son tres días dedicados exclusivamente a profesionales del sector, pero que duda cabe que no se complementaría esto si no hubiera también esa participación de todos los agulenses y de toda la sociedad en general, porque sí, está muy bien llegar a los profesionales. Los expositores que exponemos en la feria queremos hablar con profesionales, pero también queremos que nuestro producto los conozca el consumidor final. Eso no sería posible si se encorsetaran las cosas para que no hubiera este tipo de posibilidad. Entonces, vamos a intentar, pues esto, en estos dos días en los que vamos a tener la feria abierta para profesionales, esperemos que el primer día haya bastantes de ellos que nos visiten y puedan tener ese contacto y luego el segundo día intentaremos que toda la ciudad de Ávila y toda la provincia, y para eso vosotros, que sois los medios de comunicación que nos hacéis llegar por las cosas a todos los rincones, pues tenemos que tener una colaboración muy estrecha para que así sea. Gracias. 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 Gracias.